Este vídeo te enseñará cómo instalar el Ring Video de Orbel 2 si planeas conectarlo al timbre de la puerta existente. Esta es la instalación que harás si quieres que suene tu timbre interno si alguien presiona el botón en la parte delantera de tu Ring Video de Orbel 2. Esta es la batería. Recomendamos cargar completamente la batería antes de la instalación, incluso si estás utilizando Ring para videoporteros ya existentes. Conectar tu Ring Video de Orbel 2 asegura que tu timbre interno sonará. Enchufa el cargador a la batería. Mientras se carga, se encenderán tanto la luz roja como la verde. Cuando solo esté encendida la luz verde, es que está completamente cargado. Vuelve a deslizar la batería dentro de su compartimento. Escucharás que hace clic cuando la batería esté segura. Antes de la instalación, completa la configuración en la app de tu Ring Video de Orbel en casa, cerca del router. Primero, corta la corriente. Retira de la pared tu timbre existente y desconecta los cables. Usa tu Ring de Orbel para señalar el lugar de la instalación. Si vas a instalar el Ring de Orbel en yeso, ladrillo u hormigón, utiliza la broca suministrada para perforar agujeros en la pared e inserta los anclajes incluidos en los orificios. Si vas a hacer la instalación sobre madera o revestimiento, no necesitas los anclajes y puedes atornillar el timbre de tu puerta directamente en tu pared. La altura de instalación óptima para el Ring de Orbel es a 120 cm del suelo. Hemos incluido una montura de esquina y cuña opcional con el Ring de Orbel para que puedas conseguir una mejor vista y mejorar la detección de movimiento. Ahora, conecta los cables del timbre que ya tenías. Si vas a conectar el Ring de Orbel a cables ya existentes, necesitarás un transformador con un voltaje de 8,24 VCA. Se debe usar un resistor si estás conectando directamente al transformador. La mayoría de los intercomunicadores y transformadores de corriente continua no son compatibles. Si los cables existentes son demasiado cortos, como para conectar el Ring de Orbel, puedes usar estas extensiones de cables y tuercas para conectarlos. Para usar las tuercas de cable, sostén los cables juntos y tira las tuercas de alambre en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén seguros. Afloja los tornillos en la parte posterior del Ring de Orbel e inserta los conectores de pala como este. Después de conectar los cables, aprieta ambos tornillos en la parte posterior del Ring de Orbel para asegurar una buena conexión. Si vas a conectar el Ring de Orbel a un timbre digital, deberás instalar este diodo. Para conseguir más información, consulte el manual impreso. Si tienes un timbre mecánico, no instales el diodo. Este podría dañar tu timbre. Después, conecta todos los cables y tuercas de alambre en la pared. A continuación, fija tu Ring de Orbel con los tornillos suministrados. Después, instala la placa frontal de Ring al colocarla en la parte superior y hará clic en su sitio. Finalmente, usa el destornillador en forma de estrella para asegurar la placa frontal con uno de los tornillos de seguridad suministrados. Vuelve a encender la corriente. La luz delantera de tu Ring Video de Orbel se iluminará. ¡Felicidades! Tu Ring Video de Orbel ya está listo para usar.